Hola, buenas noches. Veamos quiénes están aquí ya conectados. Sonia, Leslie, como los únicos que hemos entrado, ¿verdad? Ya ahorita en este momento pues comienzan a conectarse los demás participantes, ¿verdad? Ya que falta un minuto para las ocho, así es que estamos ya por iniciar la clase de este día. La segunda sección ya de este curso de Excel básico, por ahí estaban hace unos minutos comentando, ¿verdad? Preguntando la plantilla que vamos a trabajar ahora, pues la que está en la plataforma, ¿verdad? Está la plantilla que se llama Hoja, Hoja práctica de la sección 2. Ahí de hecho está todo lo que vamos a trabajar durante esta segunda semana de este curso, esta segunda sección. Así es que por ahí pues ya en otro momento la vamos a ir viendo. Vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantalla, pues espero que este día no tengamos inconvenientes con el internet, ¿verdad? Ni con la energía eléctrica, ya que, bueno, creo que no está lloviendo en ninguna zona, ¿verdad? No sé, por lo menos aquí en San Salvador no he visto señales de que llueva, pero pues a veces, ¿verdad? En otros lugares un poco más retirados, a lo mejor sí puede estar lloviendo. Buenas noches y bienvenidos para los participantes que ya se están conectando por ahí, ¿verdad? Vamos a iniciar ya. Buenas noches, Marita. Vamos a iniciar ya con la clase de este día. Vamos a ir viendo por ahí los temas que vamos a ir desarrollando esta segunda semana. Iniciamos ya la segunda semana de este curso. Miren, aquí tenemos ya la nueva cinta, ¿verdad? De los temas y de los laboratorios, pues que hay que desarrollar durante esta segunda sección. Este día, buenas noches, Yoami. Este día iniciamos con el tema de las referencias relativas y las referencias absolutas. Aquí tenemos el video y la plantilla de trabajo. El día de mañana, martes, vamos a trabajar con el tema de los formatos condicionales. Miren, vamos a dar una pequeña vista ahí de lo que vamos a trabajar durante esta semana. Los formatos condicionales, ¿verdad? En Excel, pues nos permiten aplicar ciertas reglas al contenido de las celdas para resaltarlas, ¿verdad? Entonces, es muy importante también. Ahí tenemos el video y la plantilla de trabajo. Tenemos el primer laboratorio de la segunda semana de trabajo. Miren, igual, es un laboratorio corto y habla solo de las referencias. Así es que lo pueden resolver este día, ya que es el día que vamos a trabajar con las referencias. Para el día miércoles, vamos a trabajar con algo bien útil cuando ya comenzamos a trabajar con fórmulas y funciones, que es el administrador de nombres, asignarles nombres a los rangos de las celdas y la creación de constantes. Entonces, esto lo vamos a hacer el día miércoles. Ahí tenemos también el tema y la plantilla. Luego viene el segundo ya laboratorio. Vamos a ver. Este, pues, está del tema del administrador de nombres. O sea, que a este les tocaría, siguiendo el orden de los temas, lo tendrían que hacer el día miércoles. Pero si usted le da una leídita, pues perfectamente lo puede resolver el día martes. El día jueves terminamos la segunda sección con lo que es el tema ya de las funciones y las fórmulas. Ahora bien, terminamos la segunda sección el día jueves y por acá tenemos el laboratorio de medio curso. Miren, aquí tenemos el laboratorio corto, este del día jueves, por el tema de las fórmulas y funciones. Pero al terminar la segunda semana, por acá vamos a encontrar lo que es el laboratorio. No me lo ha pasado aún. Vamos a ver qué me dio, qué me dio, enlace no válido. Dice, vamos a regresar entonces. Me dio, me sacó por acá. Vamos a ver si me sirve regresar. Ahí tengo que, tiene que pasar a lo que, vamos a ver, si no me lo carga aquí, entonces acá está. Miren, después de la segunda sección, verdad, abrimos el temario de la segunda sección, el link, y acá dice examen de medio curso. Este examen yo le voy a estar recordando lunes y martes que lo tienen que hacer el día miércoles. Entonces, ya, este, me imagino que el día de mañana, martes, y el día miércoles, por ahí, le van a, le van a, van a escribir ahí en los grupos para mandar la información. Pero yo desde ya, pues, se lo comienzo a decir, porque siempre es así. A más tardar el día miércoles, usted ya tiene que dejar terminado este examen de medio curso. Mire, este es un poquito largo, verdad, tiene el doble, los cortos tienen cuatro. Este tiene ocho preguntas, siempre de selección, verdad. Entonces, usted, este incluye la primera y la segunda semana, los temas que hemos visto, la primera y la segunda semana. Y, pues, yo le voy a estar recordando ahora, mañana y el miércoles, que ya lo tiene que dejar resuelto, verdad. El día jueves, si usted quiere, pues, ya termina el examen corto. Y con eso usted tiene ya completado lo que es la primera semana, la segunda semana, o primera sección, segunda sección y examen de medio tiempo, verdad. Con eso de nuevo, usted va a revisar lo que es su nota, su progreso. Y ahí puede usted ir viendo si ya, pues, le aparece todo completo, verdad. La siguiente semana, que iniciamos la tercera semana, ahí van a ver ustedes que mandan en el listado de los que no han avanzado en completar esos laboratorios, verdad. Se recuerdan que se lo dije, ya vamos llegando a esas fechas, ya ustedes van a ir viendo por ahí que mandan esos listados, verdad, de la gente que no ha estado trabajando en cada uno, de lo que son los laboratorios. Bueno, vamos a comenzar. Creo que faltan algunos participantes que se conecten, pero veo que están escribiendo aquí en el grupo, verdad. Una persona, vamos a ver, Natalie escribió que no podrá conectarse. Alex, que va a estar nada más desde su celular, no va a poder realizar las prácticas. Y Rau dice que tiene problema con el internet para iniciar el router. Entonces, cuando uno lo reinicia, tarda como unos 10 minutos a veces, verdad, en volver a cargar todo, pero esperemos que le funcione. Adelante, Rosa. Una consulta. Dígame. Esta plantilla es la que vamos a ocupar toda la semana. Porque solo... Sí. Sí, esta es la plantilla que vamos a trabajar toda la semana. Lo único que está en cada día, pues, está únicamente la hoja de cálculo. Aquí la han subido como para toda la semana, pero igual, yo solo la voy a tener abierta ahora en estos dos temas. Y ya el día de mañana, pues, yo descargo solo esta para el formato condicional. El día miércoles, fíjese que la del día miércoles es esta misma. Miren, el día... Espérame, te hablaré de multiplicar, formato condicional. ¿Dónde estaba? Operaciones básicas, funciones. Para el día miércoles hay una que... Esta. Esta es la del día miércoles. Es la misma que se utiliza para el día miércoles con el tema del administrador de nombre. Pero por su forma de cómo está estructurada, pues, también se utiliza este día para practicar lo que son las referencias absolutas. Entonces, ahora vamos a utilizar esta y esta. Y ya el día de mañana, martes, utilizamos esta y el miércoles nos regresamos a esta, ¿verdad? O la descarga usted ya después del video del administrador de nombres, en donde la vamos a encontrar solo a ella. Fátima, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Si tuve pasado la tomó, era uno punto o dos punto algo. Perdón, perdón, diga. Sí, por ahí. Hola, es que no la escuché. Oh, lo siento. Sí, le preguntaba de la plataforma, ¿de qué aportado lo había tomado? Si del uno punto algo o dos punto algo. Es que no la encuentro. Del dos, esta plantilla es la que no encuentra. Sí. Está acá en el uso de las referencias, abajo está, acá dice, plantilla de actividades, sección dos. Oh, de acuerdo. Gracias. Bueno, muy bien. Comenzamos entonces, vamos a ver la información acerca del tema, ¿verdad? El objetivo, aquí iniciamos. Dice que el objetivo es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes fases de datos. En sí, ¿qué son las referencias relativas y absolutas? Dice que por defecto las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Las referencias absolutas significan que la ubicación de una celda no cambiará por nada y se antepone con el signo de dólar a la columna y a la fila. Por aquí hay una pequeña imagen, ¿verdad? Donde dice referencia relativa y aquí pueden ver ustedes que dice igual B1. Vamos a ver, le voy a dar un poco más de claridad. Igual B1 y por acá dice referencia absoluta, igual signo de dólar a, signo de dólar 3. Referencia relativa, referencia absoluta. Referencias absolutas. Para convertir una celda en una referencia absoluta, puede presionar la tecla F4 luego de haber escrito la referencia de la celda. Esto se hace haciéndole un clic en la barra de fórmulas y ya con eso pues la convierte en una referencia absoluta. Aquí vamos a ver bien el ejemplo. Miren, las referencias relativas, ¿verdad? Es el nombre de la celda, A7, y la referencia absoluta pues se antepone, ¿verdad? A la letra que representa la columna y al número que representa la fila. Signo de dólar a, signo de dólar 7. En, en una, de una manera simple, ¿para qué se convierte la referencia de una celda en una referencia absoluta? Pues se convierte en una referencia absoluta para picar esa celda. Vamos a ver, aquí se los voy a demostrar. Luego vamos a trabajar con las dos hojas que están ahí. Primero voy a comenzar con esta, esta plantilla no está. Aquí es un ejemplo que yo tengo bien claro. Por ejemplo, ¿verdad? Hay ejercicios en los que usted tiene que utilizar un valor que no se encuentra dentro de la tabla, sino que se encuentra fuera, como en este caso que el IVA, ¿verdad? Está fuera de estas tres columnas en las cuales nosotros tenemos que sacar el valor del IVA y el total a pagar. Entonces aquí tengo que hacer una multiplicación. Lo ideal sería, ¿verdad? Igual, porque iniciamos esta fórmula con el signo igual, B5 por el 13%. Y ya esto me genera, ¿verdad? El resultado que es 2.73, que es el IVA para el precio de 21 dólares. Yo vengo y arrastro esto y esta es una referencia relativa que me permite que la función tome los valores de cada una de las filas que he incluido en este arrastro, ¿verdad? Yo hice la función aquí en B5, pero aquí la función ya no está en B5, sino que está en B11 y por acá pues ya está en B17. Eso es la referencia relativa y en Excel nos ahorra muchísimo trabajo, ¿verdad? Nosotros solo hacemos una fórmula o una función y posteriormente los arrastramos. Pero hay momentos en los cuales no vamos a poder hacer ese arrastre porque las celdas, ¿verdad? Vamos a tener que fijar los datos de una celda específica como en este caso. Yo tengo que multiplicar este precio por este valor de esta celda. No lo tengo que hacer de la manera que se los acabo de demostrar. Tengo que fijarlo para que cuando yo haga el arrastre no se incluyan todas estas celdas de la columna G porque en ellas no hay nada, ¿verdad? O sea, tiene que mantenerse acá la multiplicación. Tengo que multiplicar B5, B6, B7, todas, pero extendiendo esa multiplicación hacia la G5. Miren, igual B5 por G5. En este momento, ¿verdad? Es cuando debemos convertir esta referencia de celda en una referencia absoluta. ¿Qué significa? Que le voy a colocar, miren, el signo de dólar tanto antes de la letra que representa la columna como antes del número que representa la fila. Igual B5 por G5, solo que con los signos de dólar. ¿Qué estoy haciendo con esto? Que al hacer el arrastre se mantenga fija lo que es la referencia hacia la G5 porque aquí está este valor, miren. Con esto compruebo a dónde está la celda, ¿verdad? De la referencia fija, miren, y la referencia absoluta. B17 por G5. B9 por G5. ¿Qué sucede si yo no la convierto en una referencia absoluta y solo la incluyo, verdad, en la fórmula? Vamos a ver, aquí tenemos que hacerlo. Voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo, miren. ¿Qué sucede cuando incluimos un valor que está fuera de la tabla y que debe de mantenerse fijo, pero no lo convertimos en una referencia absoluta? Usted viene, hace la fórmula y hace el respectivo relleno de las celdas, ¿verdad? Pero el valor que le va a dar es nada. ¿Por qué? Porque ahí sí, ¿verdad? Está multiplicando por la G5, pero aquí está multiplicando por la G6. Porque cuando nosotros arrastramos de manera vertical, ¿verdad? Va a bajar los valores de ambas columnas que hemos incluido. Si lo incluimos de forma horizontal, si hacemos el arrastre de forma horizontal, se van a incluir las columnas. En este caso se están incluyendo las filas. Pero el valor, por ejemplo, para multiplicar 1490 por G17, ¿qué hay en la G17? Nada, ¿verdad? Entonces, para hacer que este valor sí se arrastre, pero este no, es cuando lo necesitamos convertir en una referencia absoluta. Y de esta manera hacemos que solo se arrastre el valor de la B6, ¿verdad? B6 para que llegue B7, B8, B9, B10, pero que el valor de la G5 se mantenga fijo, ¿verdad? Y comprobamos que se ha multiplicado B17 por G5. B10 por G5, ¿verdad? Voy a pasar al siguiente, vamos a ver, este es un ejemplo. Voy a pasar al siguiente ejemplo de la plantilla, que es esto, ¿verdad? Multiplicar los sueldos bases por el 3.25, ¿verdad? Que en este caso es el Seguro Social, en este otro caso tiene descuento de renta, y por acá tiene el descuento de la EPP. Ahora bien, yo voy a eliminar todo esto para que lo vayamos sacando, ¿verdad? Aquí a la hora de resolverlo. Esta ya tiene la autosuma, mire, pero ¿por qué a pesar de que aquí no hay números, acá ya no genera un porcentaje? Mire, lo que sucede es que a la hora de hacer la selección han incluido los encabezados, entonces estos valores ya se están incluyendo en esta sumatoria, entonces no está bien, hay que eliminarlos, y acá, como no voy a utilizar esos porcentajes, entonces aquí voy a colocar lo que son estos descuentos que vamos a aplicar para que queden ya como encabezados y no los valores. Y aquí tenemos la EPP. No sé si hay preguntas hasta aquí o vamos bien. ¿Todo bien hasta ahorita? Todo bien, todo bien, muy bien, Noemi, gracias. Continuamos entonces en esta plantilla, mire. Esta es una plantilla donde dice que es una planilla, pues, de pago, ¿verdad? De empleados, los cuales, gracias, Marta, no sé qué tipo de empleados son porque ganan bien esta gente, mire. Entonces, este, vamos a hacer acá el ejercicio de sacarles los respectivos descuentos. Miren, ¿cómo vamos a hacer? Sueldo base C5 por, no vamos a poner nosotros 3.25, no, lo vamos a hacer por los valores que se encuentran en la columna J, mire. J4. Vengo a colocarle el signo de dólar para convertirlo en una referencia absoluta. J4 quiero que quede pico para que cuando yo arrastre todos estos sueldos, ¿verdad? Los pueda incluir. La parte de la referencia absoluta, la parte de la referencia relativa me permite incluir los sueldos de los empleados. Uno al 7. Pero a cada uno yo les estoy multiplicando su sueldo por el 3.25 que se encuentra en la columna J. Comprobamos, mire, cuáles son las ruedas que se han incluido en esta multiplicación. La C5 y la J4. Siguiente, C6, J4. Siguiente, C7, J4. O sea que en toda esta multiplicación, la J4 no se va a mover, se va a mantener fija. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Renta igual C5, que es donde está el salario base, ¿verdad? Por el 10%, que en este caso es la J5. Igual, le muestro qué sucede si no lo convierto en una referencia absoluta. Este valor no es correcto porque aquí está multiplicando por la J6. Y acá, como ya no tengo valores por qué multiplicar, ¿verdad? Miren, acá ha incluido la J9. ¿Qué hay en la J9? Nada. ¿Qué hay en la J11? Nada, ¿verdad? O sea, entonces necesitamos que se quede multiplicando, fija, esa parte de la multiplicación de esta fórmula en cada una de esas celdas. Entonces lo eliminamos y ahora la hacemos convirtiéndola en una referencia absoluta. C5 por J5, miren, signo de dólar al inicio y antes del número de fila. Y ahora sí, lo podemos arrastrar y de esta manera se mantiene la multiplicación hacia la celda J5, miren, y la comprobamos. Vamos a ver si este 124, ahí está, C8, ¿verdad? Empleado 4, 1247 por J5, que es a donde se encuentra el 10%. Voy a hacer el de la AFP, igual C5 por J6. Lo convertimos, ¿verdad? En una referencia absoluta. Antes de la J y antes del 6, que es el número de fila, y lo arrastramos. J6, comprobamos, C11, J6, está bien. C8, J6, está bien. C5, J6, excelente. Y así es como se utilizan las referencias absolutas. Acá hemos hecho todos los ejercicios de manera vertical. En la otra plantilla, vamos a ver en la otra, ahí está para hacerlos horizontal, porque los arrastres no siempre los vamos a hacer vertical, sino que en ocasiones los vamos a hacer horizontal. No siempre le va a servir el convertir una referencia absoluta porque los valores están fuera, sino que en ocasiones se utiliza porque está incluyendo valores que están en otra hoja de cálculos. Cuando estamos extrayendo valores de otras hojas, ¿verdad? Y solo venimos a extraer uno y posteriormente hacemos un arrastre, muchas veces ahí genera error, ¿verdad? En la fórmula. Y, pues, es cuando se utiliza lo que son las referencias absolutas para evitar todo este tipo de errores que se generan de que se arrastre en la celda. Aquí lo que tenemos que hacer es la sumatoria. Ahora sí, como acá ya no hay número, ya no incluye el encabezado, ¿verdad? Anteriormente en la sumatoria lo estaba incluyendo porque ahí estaba el 3.25, pero por eso se lo quité y le puse lo que es los encabezados de qué descuentos van en esa columna para que no se nos incluya a la hora de hacer la autosuma y que además aquí están los valores para que van a estar en el encabezado, ¿verdad? Y ahora acá lo que vamos a hacer es una resta. ¿Se recuerdan? Resta no tenemos como función en Excel, al igual que la multiplicación. Hay una que se llama producto, pero casi no se utiliza. Entonces se utiliza para la operación de la multiplicación. Lo que se utiliza es la fórmula, ¿verdad? Y en el caso de la resta no hay en Excel una función resta. Entonces lo que hacemos es una fórmula. Comenzamos entonces al sueldo base. Le vamos a restar el descuento de list. El descuento de la renta y el descuento de la AFP. Y el total que nos va a dar, ¿verdad? Es 1,146. ¿Puedo convertirlo acá? ¿Verdad? ¿Puedo arrastrarlo? Sí, porque aquí no necesito que quede fijo nada. Aquí necesito, ¿verdad? La misma que se incluyan en todas las filas todos los valores. Lo único que la voy a hacer de nuevo, ¿verdad? Por si alguien se perdió ahí en esa resta. ¿Está? 933. O sea, C6 menos el descuento de list, menos el descuento de la renta, menos el descuento de la AFP. No vamos a incluir ni coma, ni punto y coma, nada, ¿verdad? O sea, únicamente separar entre una y otra celda lo que es el signo menos, ¿verdad? Y ahí tenemos de los 933 que el empleado 2 gana con todos los descuentos, ¿verdad? Le van a pagar 751. Ahora sí. Lo completo y ahí tenemos ya todos los sueldos líquidos. Ahora, pues, que ya tengo todos los sueldos, pues, vengo a hacer la autosuma, ¿verdad? Entonces, así es como se trabajan, ¿verdad? Las referencias relativas y absolutas. Con datos que están fuera o con datos que simplemente usted necesita fijar a la hora de realizar una fórmula o función. Preguntas, dudas, comentarios, antes de que continuemos con el siguiente ejercicio. Todo bien, señor. Gracias. Adelante, Dagoberto. Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Y si tiene una duda, creo que podría volver a repetir el de la autosuma. Es que no pude ver bien. ¿La autosuma? Ajá. Ok, ya. Vaya, acá se la voy a repetir. Mira, con gusto. Solo se coloca en la celda donde quiere usted sacar la sumatoria y utiliza este ícono. Este ícono, pues, se llama autosuma, aunque ahora aquí el nombre que le muestra es suma. Y dentro de esta flechita, pues, él tiene varias funciones, ¿verdad? Pero si la que va a utilizar es la sumatoria, no necesita abrir ese listado de funciones. Entonces, únicamente le hace clic a él y él va a seleccionar todo el rango de celdas en donde él, el programa, encuentra que hay valores numéricos. Él los incluye. Y de esa manera, pues, se hace la autosuma, ¿verdad? Hay gente que selecciona todas las celdas, no sé para qué, porque es más fácil, pues, que él las seleccione. Yo siento que si él lo selecciona, pues, hasta evito yo haber dejado una afuera o haber incluido una de más, ¿verdad? O sea, él hace la selección de todas las celdas que identifica que están en la parte de arriba, ¿verdad? Y hacemos, obtenemos de manera rápida lo que son las sumatorias. Esta autosuma es una función. ¿Cuál es la diferencia entre la suma? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula y la suma? Que la función ya se encuentra en el programa. ¿Verdad? Ya está establecida y tiene sus argumentos. Mire, igual suma. Yo no le coloco el signo más, ¿verdad? Y él hace el rango de celdas que va a incluir desde la F5 hasta la F11. Si yo no quiero hacerlo con función, entonces puedo realizarlo con una fórmula. Se lo voy a realizar con una fórmula, igual F5 más F6 más F7 más, ¿dónde vengo? F8 más F9 más, quiero ver, son una, dos, ¿cuántas son? Siete, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. F10 más, y me falta la última que es la F11. Mire, hay momentos en donde sale mucho más práctico, más rápido y más útil utilizar las funciones que el programa ya incluir. F10, F11, vamos a ver, está la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Este, dice fórmula incoherente, dice, omitir error, porque la fórmula está buena, lo que quiero es realizar la sumatoria 494.50. Vamos a ver, 494.50, lo mismo da, mire, pero ese montón de más es el error que él me está identificando. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver qué es más útil, ¿verdad? En ocasiones, pues utilizar ya lo que son las funciones que el programa incluye. Ahora, en el caso de hacer la resta, aunque usted tenga que quitarle aquí a 10, a una cantidad, restarle unas 10 celdas, pues lo va a tener que hacer así, porque no hay una función que se llame resta con la cual podamos utilizarlo, ¿verdad? Entonces, ahí está la autosuma, la fórmula para sumar y la fórmula para restar. Muy bien, continuamos entonces. Creo que no hay preguntas, ¿verdad? Ni comentarios. Vamos a ver, Oswaldo, dígame. Pregunten, no se queden con las dudas. Sí, solo quería consultar en el cuadro anterior si los demás están, las columnas de EF están multiplicadas por su respectivo nota. Perdón, la columna, la C. Ah, sí, 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 esa, 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 esa. La C, la C es la que tiene que multiplicar por estas acá. Sí, sí. C5, C5, C5. O sea que acá, la multiplicación en todas estas va a ser sueldo base que está en la columna C. La multiplicación va dirigida hacia la columna J. J, lo único que cambia es la fila. Acá es la 4, acá es la 5 y acá es la 6. Sí, ok. Bueno. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Vamos a ver el video y posteriormente vamos a ir a resolver este otro ejercicio. Miren, aquí está la plantilla, ¿ves? Plantilla de actividades de la sección 2, que es donde viene este libro con todo. Ahora, les voy a demostrar que en formatos condicionales es ese que vamos a trabajar y acá está ya de manera individual solo formatos condicionales. Para el día miércoles, miren, aquí está el administrador de nombre, que es esta misma plantilla, pero acá la vamos a descargar ya solo ella, solo con la hoja administrador de nombre y nada que vamos a trabajarlo con referencias absolutas, ¿verdad? Acá vamos a venir a crear constantes, vamos a venir a asignarles nombres a las celdas, entonces es otra cosa lo que vamos a ver por acá. Y acá está el tema de fórmulas y funciones donde vamos a venir a trabajar todo eso, pero acá están las plantillas también de forma individual. Ahora, si alguien quiere guardar este libro, este, ¿verdad? Lo que va a tener que hacer el día miércoles es eliminar todo eso porque es el único que hemos tocado. Estos otros no los vamos a tocar este día porque este es para trabajar los formatos condicionales. Este va a ser el de las fórmulas, de las fórmulas son tres, este de las fórmulas de texto y por acá está el otro con promedio, ¿verdad? Ahora, si alguien dice yo de este ahora lo voy a guardar y con este me voy a quedar, está bien, solo el día miércoles, pues elimina todos estos, solo los sueldos bases y elimina todo lo demás porque todo lo vamos a sacar de una manera diferente con lo que es el administrador de nombre. Vamos a ver el video de la clase y posteriormente continuamos trabajando con el uso de las referencias. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencias. Referencia relativa, que es la que se encuentra predeterminada de Excel y también las referencias absolutas. Absoluta parcial en fila, en columna y absoluto total. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas, ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas, estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales, absolutas parciales en filas, absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar. Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaces, por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello, vamos a utilizar las series de relleno, que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente. Para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo. En todo caso, cuando yo escribí la función, lo hice en la primera fila. Y que cuando yo hice esto de series de relleno, lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia. A eso le llamamos referencia relativa. Veamos en este momento las referencias absolutas en filas. En esta tabla, presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios. Y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando. Para ello, vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia. Y esto nos da como resultado un precio final. Si nosotros utilizamos la serie de relleno, vamos a tener este inconveniente. Es un error que es probable que lleguemos a cometer. Ya que si yo, por ejemplo, me posiciono en esta celda, doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas, observo que el área azul, tanto como el área roja, se han movido y han variado su posición, ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula. En todo caso, para que no comentamos este error, tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila. Para ello, presionamos la tecla F4. O simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento, damos Enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado. Si damos doble clic, por ejemplo, en este valor, vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila, ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno. Veamos ahora la referencia absoluta en columnas. Vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia. Si arrastramos hacia la derecha, vamos a tener este inconveniente, un grave error. para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera. Nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir, en este caso, la referencia absoluta parcial en columnas. Ahora sí, ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla. Es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas, absolutas, absoluta total en fila y en columna, ya que más adelante lo vas a seguir utilizando. Te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video. Muy bien, ahí tenemos el video ya de la clase donde vamos a trabajar todo esto. Miren, aquí vamos a utilizar la barra de desplazamiento horizontal para que nos podamos mover, ¿verdad? Hasta esta parte del ejercicio y acá al inicio de las columnas, pues vemos que vamos a practicar las referencias relativas, acá las referencias absolutas en fila y acá las referencias absolutas en columnas. En general, se dice que hay dos tipos de referencias, las relativas y absolutas. En las absolutas, pues podemos dividir si lo que queremos fijar es la fila o si lo que queremos fijar es lo que les mencionaba, que no siempre el arrastre va a ser de forma vertical, o sea, no siempre va a ser hacia abajo. Hay ejercicios, ¿verdad?, en donde usted va a tener que completarlo de forma horizontal. En este caso, pues completamos, ¿verdad?, de forma vertical casi siempre, pero vamos a encontrar en algún momento ejercicios que hay que complementarlos en posición horizontal, o sea, arrastrándolo hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, si el arrastre es sobre las columnas, ¿qué es lo que necesita dejar fijo? La fila, ¿verdad?, va a necesitar fijar lo que es la fila C y por qué el arrastre va a incluir todas las columnas que se encuentren a la derecha o a la izquierda. Puede ser que en algún momento usted encuentre un ejercicio donde lo comenzaron en la columna C y el arrastre lo va a tener que hacer hacia la izquierda para completarlo, hacia las columnas, ¿verdad?, que se encuentran a la izquierda. En este caso, el ejercicio está en la columna P y lo tenemos que arrastrar hasta la columna C. Entonces, ¿qué es lo que no voy a necesitar que se mueva? La fila 6, ¿verdad? En este caso, ah, bueno, perdón, aquí estoy en la fila 6, pero el número, ¿verdad?, por la ganancia por la cual tengo que detenerme, en este caso, pues se encuentra en la columna M. Yo necesito que lo que quede fijo acá es la columna M y la fila 5. Yo estaba diciendo que era la 6 porque acá es donde lo vamos a multiplicar, pero no, ya viéndolo bien, es acá, en la columna M5. Mire, la celda, perdón, M, ¿verdad?, y la fila 5. Entonces, él nos muestra ahí que dependiendo cómo va a ser el arrastre, usted puede colocar solo un signo de dólar para determinar si va a fijar la columna o la fila. Yo soy del pensar que si usted está haciendo un trabajo, una corta trabajando con fórmulas y funciones, ¿para qué se va a arriesgar fijando la columna o fijando solo la columna o fijando solo la fila? Porque mejor no la convierte en total porque total se llama, ¿verdad?, cuando usted la cierra colocándole el signo de dólar al inicio de la columna y al inicio de la fila y de esa manera, pues, asegura, ¿verdad?, de que la celda que le sea incluir está completamente fija. Vamos a hacer entonces por acá la referencia relativa, ¿verdad? Acá como tiene nota, está hablando de empleados que han obtenido una nota de venta, digamos, del mes 1 y el mes 2. Entonces, acá tenemos que sacar una media. La media también se le llama promedio. Media o promedio, pues, hacen referencia a lo mismo. Y en este caso vamos a utilizar, tal y como lo muestra en el video, la función promedio, ¿ven? Las funciones, ¿verdad?, están almacenadas en lo que es la pestaña fórmula en Excel. Miren, esto lo vamos a estar viendo más un poquito el día jueves. Acá están almacenadas todas las funciones, ¿verdad? Acá el asistente de funciones. Y acá en estos íconos, pues, están las funciones de búsqueda, funciones de lógica, funciones de texto, más funciones estadísticas. La función promedio es de las funciones de estadística. Por acá, las funciones están ordenadas. Por acá, de forma alfabética, ¿verdad? Por eso comienzan ahí con la c. Entonces, si la función que yo voy a utilizar es la promedio, pues, debe de estar por las últimas, ¿verdad? Y ahí tiene una descripción y los argumentos de la función. Pero como este día solo vamos a trabajar así a incluir aquí la función promedio, pues, lo voy a hacer de la manera más corta. La manera más corta de incluir las funciones en las celdas y llamarlas, ¿verdad? Es con el signo igual. Y luego escribir el nombre de la función que usted necesita. Miren, no necesita ni siquiera terminar de escribir todo el nombre cuando acá le aparecen las funciones con el nombre, ¿verdad? Que yo he comenzado a escribir. En este caso, promedio. Y acá está una breve descripción de lo que esa función realiza. Dice que devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números de celdas. Entonces, le hago doble clic y ya con eso me terminó, ¿verdad? De agregar la función a la celda e inclusive me abrió el paréntesis porque todas las funciones llevan paréntesis. Después del nombre que describe la función, pues entonces ahí debemos de abrir el paréntesis o hacerle doble clic. Y acá estos son los argumentos de la función. Número uno, número dos. Y estos tres puntitos me indican que puedo incluir ahí muchísimas celdas. Creo que, no recuerdo cuántos, son los argumentos que se pueden incluir. No todas las funciones permiten incluir demasiados argumentos. Según el tipo de función, pues aquí podemos incluir nada más un argumento o muchísimos más argumentos. En este caso, los argumentos hacen referencia a las celdas a las cuales yo les quiero sacar el promedio. Luego tenemos acá un punto. Número uno dice punto y coma. Quiere decir que voy a agregar el primer argumento, C5, ¿verdad? Y ahí puedo colocar el punto y coma o los dos puntos para incluir lo que es la siguiente, el siguiente argumento, que en este caso es el número dos. Cuando la función no le permita hacer clic acá dentro de la celda, pues entonces la tiene que escribir. En este caso es C5. Cierro el paréntesis y ahí tengo ya lo que es el resultado. La comprobamos. Mire, C5, D5. Puedo colocar dos puntos y puedo colocar punto y coma. Sí, porque solo son dos celdas. Las que estoy incluyendo dentro, perdón, de esa función. ¿Cuándo voy a utilizar dos puntos y cuándo voy a utilizar punto y coma? Los dos puntos los va a utilizar cuando quiera incluir todas las funciones de todas las celdas que va a incluir en los promedios desde el inicio hasta el final. El punto y coma lo va a colocar para separar, para decir, quiero que se incluya la celda C, la celda E, la celda J y todas las que están en medio no quiero que se incluyan. Cuando trabajemos con las funciones que es el día jueves, pues ahí le explico un poquito más esto. Pero en este caso, que solo son dos celdas, dos columnas, pues entonces, dígame, Ophelia. Sí, es de que yo estoy intentando, pero no me sale, no sé por qué. Específicamente, hola, específicamente, ¿a quién no le sale? Lo que usted está haciendo ahorita, lo estaba practicando, pero cuando le pongo el de 5, me lo pone en rojo y me dice, no intenté introducir una fórmula. Vaya, pero vea esto, tiene estos argumentos así, igual promedio C5, dos puntos D5. Sí, igualito. Cierre paréntesis y presiona la tecla Enter. Permítame. Sí, sí. Dos puntos D5. Cierre paréntesis. No, lo mismo. No le da. No. Y, hola. No, estaba comparando, pero sí, igual lo tengo. Ajá, igual, igual, promedio. Vaya, ahora voy a, voy a incluir yo el rango de las celdas para no escribirlo. Sería C5, ¿sí? dos puntos de cinco. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. No se lo tira. No. Tómele una foto, una captura, si gusta, acá, ajá, así ve, donde se incluya el, la fórmula, la función acá, para que la podamos ver. Bueno, ya la mando. Pero, no hay problema. Sí, sí, no hay problema. Sí, así es, Marcella, así, sí, C5, dos puntos de cinco, exacto, así es. Así les tiene que generar, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de las referencias, porque me salió un poquito al tema de las funciones, una vez, las referencias relativas nos permite hacer esta serie de relleno, ¿verdad? Y nosotros solo venimos y hacemos una función y lo podemos venir, ¿verdad? A completar y a través de la referencia relativa, pues, él adquiere los valores de las columnas y de las filas y se completa, ¿verdad? Miren, lo hicimos en la C y en la D5 y ahora estamos en la C y en la D11. Muy bien, vamos a pasar al siguiente antes que el tiempo nos quede, después vamos a ver ahí el problema le está dando a Ofelia, en lo que ella toma la captura. Acá, venimos ahora con las referencias absolutas en filas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En el signo de paréntesis. Ah, ok, está bien, ahí le estaba dando un error. Muy bien, bueno, continuamos. Acá vamos a fijar, ¿verdad? el valor de la ganancia que está en la G5 para que todos estos precios se multipliquen, perdón, le saca, le, le salga la ganancia, ¿verdad? Del 125 por ciento. Miren, igual, J5 por G5. ¿Qué es lo que tengo que fijar acá? Fila o columna. Filas. Fila, ¿verdad, Noemi? Gracias. Según en el video, miren, basta con que nosotros le coloquemos el signo de dólar antes del número 5 que representa la fila. ¿Por qué? Porque cuando usted haga el arrastre hacia abajo no se va a cambiar de columna, o sea, no va a venir haciendo un arrastre a la izquierda y a la derecha, como que se viene culebreando, ¿no? ¿Verdad? Es un arrastre vertical que mantiene la columna G y detiene lo que es la fila 5. Miren, J5 por G5, comprobamos, J6 por G5, J7 por G5, entonces esa es una referencia absoluta en filas, en donde lo único que necesita fijar es la fila. Ahora, vuelvo, vuelvo y le digo, pues no está de más, y usted dice, no, pero como yo tengo que fijar la G5, entonces mejor le coloco el signo de dólar a ambos, tanto a la columna, a la fila, con eso me aseguro que está completamente fija, ¿verdad? Continuamos. Ahora vamos con las referencias absolutas en columnas. Miren, tenemos que multiplicar el precio de estos productos por esta ganancia de 1.25. P5, precio final, igual, P5 por M5. ¿Qué pasa si no la convierto en absoluta? Venimos y decimos que la vamos a completar. ¿Qué vamos a completar? Nada, ¿verdad? Según el arrastre, así se van a mover las celdas que se van a ir incluyendo. Mire, aquí está P y M, estamos bien, pero acá P y N, ¿qué tenemos en la N? Nada, por eso no nos da nada. R, aquí estoy multiplicando la R con la O, ¿qué tengo en la O? Texto, por eso me da este error. Ahora, esta cantidad, ojo, siempre comprobemos las celdas que se han incluido. Podríamos decir, ah, pues no, esta está mala y esta está mala. Estas están buenas porque ya me salió una cantidad. El que le salga una cantidad no significa que esté buena, significa que ha incluido celdas a donde hay otras cantidades. Mire, S por P, o sea que aquí estamos multiplicando los 71 por los 100, 49. Igual acá podríamos decir que está bien porque me salió una cantidad. ¿Qué está multiplicando? El 75 por los 31, ¿verdad? Que están en la U. Entonces, no está bien estos resultados, ¿verdad? No son correctos porque no se está haciendo la multiplicación hacia la M5, que es la que debemos de fijar. Entonces venimos y colocamos el signo de dólar. En este caso, que es referencia de columnas, lo más importante de fijar es la columna, porque no nos vamos a mover de la fila 5. La completamos. No necesitamos colocársela al número 5, porque no vamos a cambiar de hacer la multiplicación en la fila 5, ¿verdad? Nos vamos a mantener en esa fila, pero lo que sí necesitamos que se quede fijo por el arrastre que hacemos, ¿verdad? Por el arrastre horizontal es el valor de la columna M. Ahí tenemos R5 por M5, MS, ¿verdad? 5 por M5 y acá T5 por M5. Ahí están cada uno de los resultados. Igual, le demuestro, ¿verdad? Lo que yo me aseguro, colocar la absoluta referencia absoluta para evitar, porque a veces no nos queda claro si tenemos que fijar la columna o la fila y para no estar aquí es columna o fila, colócaselo a los dos y de esa manera usted asegura que el valor de esa celda está fijo. Preguntas. Nos queda un minuto o dos minutos casi, así es que para ir terminando ya la clase de este día, ¿verdad? No se les olvide que hay laboratorio y que solo habla de esto, de las referencias. Entonces, ¿para qué lo va a guardar para mañana? Pudiéndolo hacer hoy, que tenemos estos conocimientos claros de lo que acabamos de estar viendo. Señor, una pregunta. Hola, dígame, Noemí. ¿Por qué en el video sale que solo ponían un signo de dólar? Y ahorita usted que lo hizo, sí puso los dos signos de dólar. Y yo lo hice solo con uno y me sale igual. No hay problema si se pone solo uno o los dos. No hay ningún problema si pone solo uno. Solo tiene que tener bien claro ese uno a dónde lo va a poner. Si lo va a poner en la fila o lo va a poner en la columna. Entonces, yo les decía que yo prefiero colocarle los dos para fijarla absolutamente. Pero si usted tiene bien claro que lo que tiene que fijar es la fila, entonces colóqueselo solo a la fila. Si tiene claro que tiene que fijar la columna, entonces colóqueselo solo a la columna. Y si tiene dudas, entonces colóqueselo a los dos. Y de esa manera, pues, cierra, ¿verdad? El hecho de que se vaya a mover la columna o la fila. Ya que si necesita dejar una celda fija, pues lo mejor es fijarla con ambos signos. Bueno, gracias, señor. Bueno, Noemi, bueno, hemos terminado. Son las nueve en punto. Hemos terminado la clase de este día. Practíquenlo. Si hay aún dudas o comentarios, si a alguien no le sale, por favor, mañana al inicio de la clase, esté conectadito y ahí yo le ayudo, ¿verdad? Porque yo ya no tengo tiempo para preguntarle si tienen alguna duda o comentario. Nos vemos mañana a las ocho de la noche para continuar con el desarrollo de este curso de Excel Básico. Feliz noche para todos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches.